El agua es insustituible e irreemplazable. Es un derecho humano fundamental. Cuando es escasa como en las sequías o excesiva como en las inundaciones, es una fuente de riesgo, conflicto e inseguridad. Incluso cuando es abundante, si su calidad se deteriora, se limita la posibilidad de ser utilizada por el ser humano y para sostener la biodiversidad. La amenaza climática creciente que enfrenta el país, producto del cambio climático global, afecta directamente en la disponibilidad del agua. A tres años consecutivos de eventos extremos lluviosos en intensidad y duración, han seguido cuatro años en que han predominado comportamientos e impactos de sequía con fuertes implicaciones socioeconómicas, especialmente en zonas vulnerables. En el periodo de mayo de 2018 a marzo de 2019, se registraron reducciones en los caudales de los ríos de hasta un 90% en los afluentes de la zona oriental y 59% en la franja costera. En la perspectiva hidrológica de mayo y julio de 2019, indica que los caudales medios de los ríos del país enfrentarán déficit máximos de hasta un 60%, sobre todo en los departamentos de la zona oriental del país. A pesar de que El Salvador aún no cuenta con una ley de aguas que garantice este derecho común a la población, esta administración asumió el tema del recurso hídrico como un área estratégica para el desarrollo del país y como una prioridad gubernamental. La seguridad hídrica implica la provisión de agua potable de calidad, para el uso doméstico, mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad, agricultura y seguridad alimentaria, para generar energía, para su uso en la industria agroindustria y para la recreación. Por esta razón, una gestión eficiente del recurso agua es un elemento determinante para enfrentar los fenómenos meteorológicos extremos, los problemas de escasez de agua y su desperdicio, la contaminación de ríos, mantos acuíferos y su sobreexplotación, los cambios de uso de suelo y pérdida de capacidad de regulación hídrica, la alteración de cauces de ríos, entre otros. Conscientes de esta importancia, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha impulsado el uso eficiente del agua a través de un premio, que incentive a los diversos sectores del país a hacer un uso más eficiente del mismo. De tal manera, por tercer año consecutivo, se brinda el reconocimiento a las mejores prácticas de uso eficiente del agua 2019, mérito que este año se reparte en tres categorías. La Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, se lleva el reconocimiento en la categoría Organismo No Gubernamental, por la ejecución de un proyecto de captación y cosecha de agua lluvia para tareas del hogar y riego de huertos, en 10 municipios del Valle de Jiboa, en San Vicente y de Los Nonualcos, en La Paz. Este proyecto ha beneficiado a 216 familias con acceso a agua para consumo, de las cuales el 54% de sus integrantes son mujeres. Desde el 2017 que se implementa el proyecto, FUNDE, con el apoyo financiero de organismos de cooperación internacional, ha instalado 14 sistemas de captación de aguas lluvias, el cual está compuesto por una bolsa de geomembrana con capacidad de almacenamiento de hasta 25.000 litros de agua y el sistema de captación a través de los techos de las viviendas. Este proyecto pretende ser una alternativa de solución a la escasez de agua en comunidades rurales sin o con difícil acceso al agua potable en la zona paracentral del país. En la categoría Administradoras de Sistemas de Agua, la Asociación Comunal de Salud, Agua y Medio Ambiente, ACOSAMA, ha sido distinguida con este reconocimiento, por su incansable labor en la conservación y protección del recurso hídrico, y cuyo objetivo es sensibilizar y educar a las comunidades usuarias del sistema. ACOSAMA ha elaborado un ambicioso plan de manejo de la Microcuenca, de donde se abastecen los pozos para la distribución del agua. Realizó campañas de reforestación, campañas de limpieza de ríos y comunidades, además de rindar charlas educativas en centros escolares. Son cerca de 3.230 familias en cuatro cantones de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán, y uno de San Martín, en San Salvador, las beneficiadas por las actividades que ACOSAMA desarrolla. Finalmente, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE se agenció el reconocimiento en la categoría Instituciones Públicas, ya que desarrolla un plan que busca sensibilizar al personal de la institución y usuarios externos sobre el uso eficiente del agua que garantice un ahorro en el consumo. Dentro de las acciones realizadas por CONAMIPE está una campaña de sensibilización ambiental y de ahorro del agua, que ha sido distribuida en las oficinas centrales y sedes regionales, donde se colocaron afiches de buenas prácticas. También realizaron charlas de concienciación sobre la importancia de la protección de los recursos naturales y el agua con empleados y usuarios de CONAMIPE. Estas acciones han permitido a la institución ahorros significativos en el consumo de agua potable en las oficinas centrales y sedes regionales.